Buenas tardes. El cuento de hoy lleva como título Recordando a los Conquistadores. Camino de Santo Domingo de la Calzada, pequeña ciudad de La Rioja, donde, según la leyenda, la gallina cantó después de haber sido asada, nuestros dos amigos Carlos y Pablo tuvieron que cobijarse debajo de una teja vana en plenas eras. Aquí estaremos bien, Pablo. Mira que ponerse a granizar con el día tan excelente que nos ha salido. ¿Quién lo iba a decir? Y no hemos cogido los chubasqueros. ¡Qué mala pata! Sí, el tiempo está trastornado. Una granizada como esta suele ocurrir en la primavera, ¿no? Y estamos en septiembre. No me lo explico. No me lo explico. Bueno, Pablo, no nos quejemos. Estamos en tierra firme y secos. ¿Te imaginas cuando esto sucedía a los marinos en tiempos pasados? El frío que debían pasar, calados por completo, con agua por todas las partes metidas hasta en los huesos. Y, como no tenemos nada que hacer, salvo esperar que se pare la granizada, si te parece bien, almorzaremos aquí. Coge ese fardo de paja, nos hará oficio de mesa. Muy buena idea, muy buena idea. ¿Sabes, Carlos? Hace unos días leí un artículo sobre los pescadores y marineros vascos que iban en busca de bacalao y sobre todo a la caza de la baiana hasta Tévenel, en las costas del Canadá, con sus barcas, arpones, ranchos. ¡Uf! Ir hasta los confines de la tierra. ¡Qué hazaña! ¡Eran hombres rudos y valientes! Sí, por supuesto que sí, Pablo. Los marineros vascos llegaron a Tévenel. De hecho, existe la ciudad de San Pierre de Miquelón, que en vasco quiere decir Miguel el Bueno, ¿no? La de lugares que fueron ocupados por los españoles. Mira, si te dijese que en Alaska ya desde el siglo XVI y XVII se instalaron españoles, hay dos puertos con los nombres de Valdez y Córdoba. ¿Te das cuenta? Y la isla con el nombre del explorador y cartógrafo Salvador Fidalgo en el estado de Washington. Y el estado de Oregón, que más bien es Orejón, ya que los españoles lo denominaron así porque los nativos tenían las orejas grandes. Esto parece un chiste, ¿no? Pero no lo es. Pero, Carlos, ¿por qué en la clase de historia no se nos ha enseñado estas expediciones? Los manuales que hemos tenido eran realmente banales, insípidos. Sí, Pablo, tal vez ha habido de la parte de los que nos gobierna una imperiosa y malsana voluntad de hacernos olvidar el pasado glorioso de España como si tuviésemos que avergonzarnos de él en vez de estar orgullosos. Por razones extrañas han querido hacer de nosotros un pueblo chico, sin pasado, sin historia. Ha habido un designio de querer culpabilizarnos, acomplejarnos, dicho simplemente de aborregarnos. Pero, Pablo, hazte un relato sobre lo que has leído acerca de Terrener. Pues, lo que he retenido es aproximadamente lo siguiente. El artículo comenzaba por la gesta de la historia de Islandia, de cómo en el siglo X, Erich, el rojo, fue desterrado por algún crimen que cometió, de cómo llevó a Groenlandia, donde fundó la primera colonia europea. Su hijo, antes de que Colón hubiese descubierto en 1492 el continente americano, había ya explorado unas tierras al oeste llamadas Vinland, que son los que ahora conocemos como Terrener. De hecho, hay un legista de bordeos especializado en derecho marítimo, Etienne Clavac, que indica en su libro Usos y costumbres del mar, de 1647, que cien años antes que Cristóbal Colón, los vascos practicaban allá la caza de la ballena y la pesca del bacalao. ¿Te das cuenta, Carlos? Este artículo me ha parecido interesantísimo. ¡Mira! ¡Mira quién llega! ¡Quién llega por ahí! ¿Quién es? Apenas Pablo había terminado de narrar su relato cuando vieron llegar a un cura en una bicicleta. Su cabeza, cubierta por un cesto de paja, le daba un aspecto de espantapájaros. ¡Buenos días, jóvenes! ¡Y buen provecho! ¡Menos mal que tenía este cesto! Al menos me ha protegido de los granizos que aterrizaban en mi testa. ¡La sotana, sin embargo, la tengo mojada! Dijo el sacerdote, quitándosela y enganchándola en uno de los áperos de la baranza. Así se secará un poquito. ¡Menuda granizada! ¿Dónde os dirigís? Pues, pensábamos pasar el día en Santo Domingo, venimos de Aro, pero me da la impresión de que nuestro paseo se ha convertido en agua de borrajas. No sé, no sé si os dará tiempo de finalizar vuestra excursión. Esto va para largo rato. Bien, aquí se está bien, dijo mirando de reojo el suculento bocata de carcos. Este, con mucho tacto y perspicacia, le propuso. ¡No, tengo un trozo de mi almuerzo! Salmón con mayonesa, espero que sea de su agrado, y agua en la cantimplora. No llevamos nunca vino, pues, aunque somos naturales de la Rioja, nuestros respectivos padres nos han prohibido consumirlo. ¡Gracias, gracias! No me voy a hacer de rogar, además mi tripa empieza ya a sonar, y... y si os soy sincero, tengo hambre, y este bocadillo debe estar buenísimo. Se me ha hecho la boca agua con el olorcillo que habéis puesto aquí. Bueno, no me he presentado aún. Como podéis ver, soy sacerdote. Me llamo Pánfilo Narváez, y me encargo de los oficios religiosos por varios pueblos de esta zona. Desde hace ya dos décadas no hay vocaciones, y los pocos curas que quedamos no damos abasto. ¿Dice usted Pánfilo Narváez? Se está quedando con nosotros. ¿Ese realmente es su nombre? Sí, 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 joven. Pánfilo es mi nombre, y aunque os parezca ridículo, es así como se decidió en la pila bautismada. Si en aquel momento hubiese tenido uso de razón, me hubiese largado pitando de la iglesia. Pánfilo de Narváez fue uno de los conquistadores del Nuevo Mundo, ¿no? Aquel que condujo una expedición contra Hernán Cortés en 1520 y le salió el tiro por la culata, el resultado fue contrario al esperado, ¿no? Exactamente, hijo, pero mi árbol genealógico no tiene nada que ver con dicho personaje. Yo desciendo de una familia de honrados labriegos que se apellidaban Narváez. en cuanto a Pánfilo se lo debo a mi bisabuelo paterno que se empeñó en que yo debía llamarme como aquel conquistador cuyos hombres lo abandonaron para unirse con Hernán Cortés. De ahí que el nombre Pánfilo que en la antigüedad significaba bondadoso amigo de todos pasó a tomar el sentido de ingenuo lelo lerdo ¿qué le vamos a hacer? Tal vez Dios lo decidió así. Muchas veces a lo largo de mi vida me he preguntado cuál fue la motivación de mi bisabuelo por ponerme tal nombre y por qué el resto de familia consintió. ¿Acaso tenían en el fondo una cierta frustración? ¿Una envidia oculta por no pertenecer de hecho al linaje a la rama del verdadero Pánfilo de Narváez? No lo sé, hijos. No lo sé. ¡Oh! Los conquistadores. ¡Qué tiempos aquellos! Hace un momento mi amigo Carlos me ha narrado unas historias sobre la llegada de los españoles a Alaska. ¡Oh! muchas de las gestas de aquellos hombres son dignas de admiración. Otras no, otras, otras no. En el seminario de Calahorra donde estudié tuve un profesor extraordinario en Teología e Historia, don Prudencio. Era un hombre muy culto y gran apasionado del Nuevo Mundo. Es así como conocí las conquistas y expediciones de Hernán Cortés de Pizarro, de Cabeza de Vaca, de Diego de Almagro, de Núñez de Balboa, de Francisco Vázquez de Coronado y de tantos otros. Una de las historias que don Prudencio nos narraba y que me produjo una emoción intensa y que me fascinó fue la expedición en 1528 que resultó dramática de Pánfilo de Narváez para colonizar la Florida. en dicha expedición un joven sevillano Juan Ortiz estuvo cautivo durante 10 años en una tribu india. Fue protegido y amado por la hija del jefe indio. Durante ese periodo de tiempo no solamente cristianizó a los nativos sino que también les enseñó el español. Pasado el tiempo Juan Ortiz se encontró con la magna expedición de Hernando de Soto en 1559. Los españoles lo tomaron por un indio a lo que él replicó cristianos hoy señores no me matéis ni matéis a estos indios que ellos me han dado la vida. La historia de Juan Ortiz fue relatada al escritor Barcilaso de la Vega quien le reservó un lugar destacado en su extensa crónica La Florida del Indio publicada en 1605. que historia tan apasionante una joven india se enamora de Juan Ortiz y lo salva y él cristianiza a los indios y les enseña nuestra lengua inaudito admirable Sí, sí, sí historia fascinante y verdadera Juan Ortiz fue el único que sobrevivió a la expedición y estaba destinado a ser quemado vivo Es por esta razón que la primera vez que la oí contar a mi profesor mi nombre Pánfilo del cual yo no estaba muy orgulloso tomó una importancia a mis ojos considerable y me infundió una confianza inefable más aún cuando al final de la clase don Prudencio se me acercó y me dijo Pánfilo gracias a ti esta bonita historia renace en mi corazón los nombres tienen un poder misterioso cada vez que te veo pienso en Pánfilo de Narváez tu nombre y apellido me hacen rememorar el pasado glorioso de España sé orgulloso de él raros muy raros son los que se llaman Pánfilo veis jóvenes cómo es la vida a veces un hecho el más insólito que uno puede imaginar cambia nuestro destino en fin hijos parece que el tiempo se va despejando he pasado un agradable momento con vosotros me habéis hecho revivir mi adolescencia en el seminario por un momento he sido don Prudencio nos enseñó tantas cosas éramos privilegiados y cantábamos con él el audeamos ígito qué tiempos divina juventud usted nos ha enseñado algo que desconocíamos nuestra excursión ha sido muy enriquecedora gracias por ello don Pánfilo su nombre permanecerá unido al de Juan Ortiz en nuestra memoria adiós hijos me alegro de que el señor os haya puesto en mi camino dijo poniéndose la sotana y tomando la bicicleta seguid interesándoos por el pasado adiós hijos adiós don Pánfilo adiós menuda experiencia oye Carlos no te resulta extraño que cada vez que salimos por los caminos nos ocurra algo insólito topamos al imprevisto con personajes que no encontramos por las calles de la ciudad nunca sí hasta el momento todo lo que estamos viviendo es agradable amén sería peor si topásemos con rufianes y que nos forrasen a patadas y nos dejasen tuñidos y nos amedrentasen y lo que es peor acobardados para siempre uy visto así Carlos tienes razón regresemos ya para casa oye sin la granizada no hubiésemos conocido a don Pánfilo a veces tengo la impresión de que todo es programado con antelación ¿por quién? eh Pablo Pablo no comiences a filosofar baja de tu nube echa un vistazo a los campos que nos rodean huele el aroma de la tierra mojada que emana del suelo mira los charcos en los que se refleja el cielo azul y contempla allá ¿ves? ese hermoso arcoiris que se acaba de formar es por todo esto que vale la pena hacer excursiones ¿no? ¡Hala! pongámonos a silbar algo ¿qué te parece esta canción si hacemos de ella una marcha? Gaudiamus ijitur júvenes dunsumus gaudiamus ijitur júvenes dunsumus pollo con da fiu 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 fiu